hola amigos buenos días invité a desayunar a la chapis hola chapis cómo estás cómo te va bien muy bien andamos viendo porque pues cambiaron de menú así es que ahorita vamos a ver oye supiste que bueno tuve ahí nomás escúchame me dijo el jose amigos que yo fue a comer a esas donde dan gratis y ahí estaba comiendo 40 y 20 y dice el jose ya que el jose pues no sé si creerle dice que le dijo vamos a jose que anda qué onda nos queremos ensenar atrás con nosotros no hombre estoy muy a gusto que iban ustedes pero yo no sé bueno aquí estamos aquí no sé tomar no las de oficina no tú tú pides yo quiero primero de comer la bebida yo quiero un caldo de camarón un caldo de camarón yo te voy a acompañar a pagar la cuenta caldo de mariscos caldo de camarón caldo de pescado qué pasó la señorita me dio un poco tiempo me dio pero ya cuando dicen señas en aguas porque en la calicia más agua pero no sí es el agua pico que quieres un caldo de camarón caldo de camarón te voy a dar y no me dice de maíz de maíz vende Menudo Menudo blanco Menudo blanco para llevárselo a Mónica O a José O sea, poquito y de llevármelo Yo nada Yo nada, gracias ¿Qué onda, Chepis? Quiero hacer unas preguntas muy serias Pero muy serias ¿Un detector de mentiras? Sí Un detector de mentiras Ok A ver Tú me vas a decir ¿Qué piensas? Es más, espérame